Buenas tardes. Yo creo que estamos tratando un tema sumamente sensible, un tema quizás más importante para la vida de los ciudadanos, de los ecuatorianos, y también quisiera felicitar a la comisión por ese trabajo. Sabemos, según nos han dicho, que este proceso tiene alrededor de siete años de trabajo y que hoy estamos acá debatiendo en segunda instancia. El tema del Código Orgánico de Salud tiene que resolver los múltiples problemas que tenemos, los ecuatorianos que hacemos uso de la salud pública. Y yo creo que con un nuevo código no se van a resolver los problemas que tenemos en salud. Más allá de que se le da mayores competencias, se le da más responsabilidades al Ministerio de Salud Pública, difícilmente se solucionarán los problemas que hoy tenemos en la salud. La falta de profesionales, la falta de recursos que seguramente los que contempla el presupuesto no son suficientes para atender la demanda en salud. Cuando los ciudadanos demandan de atención, precisamente en nuestro hospital de la provincia de la provincia de sucumbíos, no hay profesionales suficientes, no hay oncólogos en la provincia de sucumbíos cuando la tasa de enfermedades cancerígenas es sumamente alta. No hay patólogos. No tenemos la sala de tratamiento para los pacientes con insuficiencia renal. Y eso es lo que estamos demandando en este momento. Se siguen muriendo nuestros pacientes del hospital Marco Vinicio Iza. Hoy mismo tenemos graves problemas por este tema de falta de profesionales. Cuando se pide que sean sacados oportunamente a los hospitales de Pichincha y de otras ciudades de otras provincias no hay camas, no existen ambulancias, entonces no hay respuesta oportuna de parte del Ministerio de Salud. Por eso yo creo que con este nuevo código difícilmente el Ministerio de Salud Pública podrá resolver los problemas serios que tenemos en el ámbito de la salud. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que el derecho a este bien incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a todos los servicios, pero a servicios de calidad. Sin embargo, vemos que falta mucho, falta mucho en los hospitales. No hay turnos en las salas de emergencia, faltan profesionales y nos ha tocado a nosotros como asambleístas ir a las a las salas de emergencia a cualquier hora de la noche que nos llaman los ciudadanos a ver qué es lo que está pasando allí. Y hoy hay un compromiso desde el Ministerio de Salud con quienes hacen vigilancia en la salud de sucumbíos con los comités de usuarios por la salud. La semana pasada, ayer ocho días, se hizo un compromiso serio en la provincia de sucumbíos de dar solución a todos estos problemas. Ya lo decía un compañero, el hospital está saturado y aquí también el Seguro Social tiene que dar respuestas. Hay que descentralizar al seguro social. No puede ser posible que si ya de por sí los hospitales públicos están saturados, aún más se saturan con los pacientes de la seguridad social. respecto del artículo 93 y 99 en cuanto a las becas que se otorgan por el Estado y el periodo de servicio social de salud, quiero traer a colación un ejemplo para poder un poco clarificar este tema. está en la normativa disponible. Un joven que fue becado a Cuba para estudiar la carrera de medicina se graduó de doctor y la misma universidad le dio la posibilidad de especializarse. el entonces 10 aceptó la prórroga y el joven regresó al país a los 8 años, graduado de médico y con su respectiva especialización para empezar a devengar la beca, tal como lo está disponiendo el Código y el Código Orgánico de Salud. Sin embargo, el plazo de devengación ya feneció y no ha podido realizar el trabajo asistencial porque se encuentra en el limbo, ya que le están exigiendo el examen de habilitación para que posteriormente realice lo que conocemos como la rural en la medicina. Y esto lo traigo acá a la Asamblea porque recientemente el CASES da contestación a la consulta efectuada por el Ministerio de Salud Pública en lo que se refiere a que si los profesionales de la salud que ostentan cuarto nivel, especialidades, maestrías, etcétera y títulos propios, están obligados a rendir el examen de habilitación para el ejercicio profesional. Y él, se hace en aquel entonces, manifestó que sí deben rendir examen, porque el artículo 104 de la LOES no hace ninguna distinción de estos profesionales. Ahora bien, lo que se desea poner en el Código Orgánico de Salud agravaría la situación de los profesionales que no pueden empezar tan pronto a devengar. Y esto porque el artículo 93 destipula que no se podrá incumplir con el plazo de devengación. Pero lastimosamente existen casos como el que les acabo de mencionar, que por las circunstancias no se puede empezar a laborar. Otro tema importante yo creo que es la prevención a la que se refiere este Código Orgánico de Salud. Pero aquí también tiene que tomar parte el Ministerio del Ambiente. Miren, en Sucumbíos la contaminación es altísima. Hoy mismo hay un colectivo que está pidiendo que se apaguen los melleros y se encienda la vida. Más de 50 años llevan prendidos los melleros, contaminando el ambiente, obviamente enfermando a los ciudadanos que vivimos en las zonas aledañas a la explotación petrolera y sin embargo el Ministerio del Ramo no hace nada. Presidenta y compañeros, considero también otro tema importante es que reducir el estipendio que reciben los profesionales que hacen de internos o en el tema de la rural es regresar en derechos a estos profesionales. No puede ser posible que reciban 394 dólares por 24 horas de trabajo continuo, por 36 horas en algunos de los casos, y hay que tomar en cuenta estos temas y estos aportes en este Código Orgánico. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señora Asambleísta.